¿El presidente Macri está al tanto de la situación en el norte? Absolutamente, desde el primer momento tenemos un comité de emergencias que coordina su factura de gabinete, estamos todos los ministros trabajando electo, el presidente está informado todos los días y está en comunicación con el gobernador para saber cómo seguimos avanzando con la situación. ¿Está previsto que venga al norte? No te sabría decir, la verdad que desconozco su agenda, pero estamos acá los ministros, está el comité de emergencias y trabajando siempre en conjunto con el gobernador. Cada una de estas emergencias, inundaciones, incendios son claramente una catástrofe. Y obviamente estamos siempre dispuestas para ayudar, para trabajar en conjunto con la provincia, con municipios en muchos casos y poder armar un único sistema de emergencias para atender la emergencia y después para seguir acompañando, porque es importante atender el momento de ir de la emergencia y después poder acompañar a todas estas familias que van a poder regresar a sus casas. ¿Hay personal de nación en el área? Sí, hay personal de nación en el área, desde el primer momento tenemos a nivel nacional un comité de emergencias donde son distintos ministerios nacionales que interactúan y personal que está trabajando en el área desde entonces. ¿Hubo algún pedido específico del gobernador Tubey para la cartera? No, trabajamos desde el principio con todo lo que tiene que ver con poder acompañar en equipar centros evacuados, con insumos, con todo lo que es necesario, asistentes, trabajadores sociales, poder acompañar a las familias y seguiremos trabajando de esa manera como estamos trabajando en coordinación con todos los ministerios. Ministra, lo que todos dicen que va a ser lo más difícil, regreso a casa de estas familias. ¿Cómo se va a coordinar algún plan? ¿Hay algo programado para ese momento? Bueno, claramente parte del trabajo que vamos a empezar a planificar hoy tiene que ver con la vuelta a casa, con poder trabajar desde nación y provincia en la vuelta a casa, poder acompañar a las familias en ese momento y seguir estando como estuvimos desde el principio. Gracias.